Pues ahora pasamos a retrasos. No el de algún compañero mío, sino de South Park. Como decías las de Eurogame la semana pasada, perdón por el lado de la sesión, perdón por el retraso. South Park de Fractur Bat Hall, que tenía otro título en español, no me acuerdo, porque hay intraducible el chiste. Se retrasa. Sí, me parece que esto era una coña porque querían poner culo o algo así en el título y le dieron los avisados que no, que no quedaba bien un subtítulo de un videojuego que saliera la palabra culo. Entonces hicieron esto que suena igual, pero no es lo mismo. Algo así era el... En fin, se nos va a 2017, hay que perfeccionar la mecánica jugable y el hardware que acompañará de... O los herpedos. Tío, sé que es promocional, pero no podrían venderlo. Por favor. ¿Solo? Sí, en el juego. Sí, porque no es un caque, yo no soy fan de South Park, yo quiero... No, pero... Pero... Tío, pues no sé. Pero los juegos estén... Te han recibido muy buenas críticas, están... Yo es verdad que... Primero me falta por jugar. Si los juegos deben de ser divertidos y tal, pero es que no veo South Park... Estaba gracioso porque te podías, que eras tu propio personaje y todo eso. Ya tienes más personalización que el FIFA. La verdad que podía hacerte, porque estaba gracioso porque te podía hacer un negro... Y estaba después en la clase, te dejaba rogue, no sé qué, y estaba en la clase judío. Estaba en la clase judío. Estaba en la clase judío y te parecía un negro judío, pelirrojo, por ejemplo. Más personalización que FIFA. Yo una vez tenía un juego de rol, me hice un personaje que se llamaba Jeb Wisniga. A estos pueden dar fe de ellos. Luego también... ¿Son datos necesarios para el podcast? Sí. Porrillo, vamos. Es que, coño, me habéis dicho negro judío, pues... Yo también te pienso en ese hombre. Jeb Wisniga. Jeb Wisniga. No, y luego también lo que molaba es que según la clase y el personaje que te cogías, los propios personajes tenían frases para tu avatar. O sea, por ejemplo, si te lo cogías judío o algo así, el Carmen te decía unas frases distintas si te las cogías, por ejemplo, guerrero o cosas así. Y estaba muy currado por eso. Le daba... Y bueno, para los fans de South Park, tanto el primero como supongo que... este... es un imprescindible. Porque hay guiños... Un humor muy bueno. Hay unos guiños y un humor de la serie que es brutal. En este han querido incluso cambiar el sistema de combate. Ya no va a ser RPG por turno, sino que ahora es un táctico. Es un táctico. Sigue siendo un RPG por turno, pero ya meten también la táctica de donde esté situado. La casilla. Sí. Tienen una pinta. En fin. Se va... Y a Fran se le ha caído el ratón. Se nos va a 2017. Mientras el retraso sea para bien, al menos. Sí. A ver. No es un juego que haya pagado dinero la gente por un kickstart, comprometiéndose a los otros que lo vayan a sacar a Equiorra. Ah, Equiorra. Perdón. Equifida. Si lo sacan a Equiorra, pues mira, también. Sino que, bueno, lo está haciendo una compañía y si van a retrasarlo para sacar un mejor producto, pues, oye, de puta madre. Prefiero eso que me sacáis una mierda llena de bugs. Como así... Como así Ubisoft, ¿no? Como así Ubisoft, ¿no? Como así Ubisoft. Es verdad que estamos hablando de Ubisoft. Bueno, hermano, están aprendiendo. Hostia, que fue... Hostia, que era así. Piensa en la noticia de Takasaleu que dice que a lo mejor lo sacan a Assassin's Creed este año, que van a esperar el siguiente. No, porque este año entran los remakes. Este año entran los remakes de Assassin's Creed y Quantum 2. O sea que... Van a ser como Pokémon. Cuando un Assassin's Creed cumpla día a día, van a ser el remake. El remake. En fin, que... Pero van a sacar los remakes con los mismos fallos. Efectivamente. Es que si no sería una copia fiel, tío. Claro, si no les joden la esencia de luego. Claro, claro. Es igual que si sacan Pokémon sin los combates o algo así, ¿no? O... Tenen que desacar. Todavía me duele que me pusieron un rojo de fuego y quitaran a mi signo, tío. Más me duele a mí que fallaran al programar el Tetris. Es cierto. Es cierto. Es cierto. El Tetris para la Playstation 3 que iba ralentizado y hay que fallar. Hay que tener huevos, tío, para programar el Tetris. Mal. Mal. Mal, pero no mal. Mal en una máquina capaz de llevar la seguridad social de un país. Con capacidad de procesación suficiente para lanzar un misil. Creo que deberían decir procesamiento, ¿no? O procesación. Alguien tenía un trabajo y lo perdió. ¿Procesamiento? No procesamiento. Procesación, ¿no? Alguien tuvo un trabajo y lo perdió, sí. Igual, en este programa siempre inventamos palabras. Sí. Hablemos de rumorología, ¿no? Rumorología. O el... ¿Cómo era? Lo que dijimos el otro día. Lo de... El homónimo. Que estuvimos... Estuvimos un rato desde la huerta. ¿Qué coño significaba homónimo? Bueno... Seguimos con otra noticia. Sí. Dusk, un shooter con ambientación de terror, presenta su trailer y algunas imágenes. ¿Villeta? No, esta noticia la verdad es que a mí me mola mucho, me llama la atención porque... Bebe mucho del Quake 1 y del Half-Life 1 y tal. Tiene... No sé si directamente ha cogido el motor gráfico, creo que no. Pero el estilo es muy Quake 1. Es Quake 1. A mí me recuerda mucho también al Postal 2. Así el estilo. ¿A cuál? Postal 2. Ese no sé cuál. Ese es uno muy hardcore. Vale. No, pero tiene... Yo te he dicho que sí, pero no me dio a 5 horas. Me he traído su tiempo. Me he querido hacer este, gente. Pon el signo un poquito más grande. De conozco. De conozco. Me de conozco aquí el Postal. Te voy a poner... Cada vez que digas algo que no está contrastado, le voy a poner un sillito de Plim, Plim. Y este le va a pegar en toda la cara, en toda la batalla. Pum. Yo sí lo conozco, la verdad. Una vez que haya jugado... Ah, vale, ya sé cuál es. Que podías mearte ahí en el DS y matar a gatitos. Sí, sí. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. El silenciador a un gatito. Un gato metido en el culo. Bueno, pues a mí me mola porque es un super sangriento tipo Kuwait. Y bueno, bebe también mucho. He visto que tiene armas como las de Ereti, la Ballesta y tal. También dicen que se han inspirado en ese tipo de juegos, en Doom. Y bueno, yo es que soy muy fan de estos shooters laberínticos de principios de los 90. Y cuando he visto este, pues he dicho, joder, esto tengo que comentarlo y voy a seguirlo. Vale, vale. Ahora que veo la imagen en el trailer, ahora identifico la cosa verde, tío. Sí, era una flecha. Era una flecha. Era una flecha. Sí, es que en el Ereti tiene una flecha verde que es como mágica o algo así. Sí, vale, pero tiene toda la forma de otra cosa. Sí. No, pero es que estábamos viendo la foto y yo no veía la Ballesta. Es que yo tampoco. Solo veía una casa al fondo y un trozo verde y una especie de pene verde ahí puesto en medio. Pero no se veía la Ballesta. Sí, no se veía la Ballesta. Yo ahora también la... Creí que era una flecha indicativa o algo así, pero luego ya claro, sabiendo que es una flecha y luego ya se ve la Ballesta. Quería pensar que... Yo qué sé, es que no le había encontrado sentido a la imagen de una nave espacial, ¿no? Pero claro, un cipote no puede ser. ¿Sabes? Sería demasiado burdo, ¿no? O sea, es... Es... Es rabalero hasta para este programa. Pues es un... Cipote no puede ser. En fin, es un juego en el que sale cipote. Pasando a... Muero. Eh... Bien, eh... Pasamos de noticia porque... Eh... La siguiente es... Shadow Tactics Blades of the Show. Llegará a PC el próximo día, 6 de diciembre. Bueno, el próximo día. Bueno, el próximo... El próximo... El próximo, eh. El próximo, eh. El próximo, eh. El próximo, eh. Ah, vale, sí. Se cubrió de gloria. Sí, sí. O sea, el 6 de diciembre, pero de este año o de 2017. Sí, el próximo, el próximo. Vale, sí. Eh... Este juego, eh... Básicamente... Vive de... Comandos. Los que hayáis jugado a... A la saga de... Comandos. Comandos, sí. Comandos y sus... Tásticas y... Ya estáis. Ya el mismo rollo. Vista isométrica. Eh... Con eso, con personajes con distintas habilidades. Y tratando de... De conseguir una misión. Supongo que... Si lo haces conseguirlo, pues te darás... Más puntos. Más puntos. Y la gracia estará en intentar hacerlo conseguirlo en vez de Yasako. Claro. Lo que pasa es... Bueno, sí. Eso es... No sé si lo has dicho. Que está ambientado en el... Ah, sí. Un comando Japón. Un comando. Por eso tiene la palabra Shogun ahí. Eso es. Ahí metía de estrangi. Que parece que no va, pero... Xbox One y PlayStation 4 deberán esperar a 2017. Obviamente. No lo van a sacar también. Me sorprende lo de PlayStation. A mí lo que me sorprende es lo de Xbox One, que... Salga a la misma vez. Aún así, está salgo de PlayStation Vita. Por ahora. Es posible que se retrase. En 2017 todavía tienen Nomad Sky. Hay mucho que explorar. Mucho. En 2017 todavía está jugando a Nomad Sky. ¿Por qué están en el primer mundo? Pues eso. A los que os guste el rollo de... Comando. Y los que no... Pues por los que no hayáis jugado, os recomiendo. Porque es un tipo de juego... Un tipo de jugabilidad que me echan mucho. Era español, ¿verdad? Sí, era español, era español. Correcto. De Sierra Studio. Del comando. Del comando, sí. Era español. Así que eso. Echarle un ojo. Que yo creo que merece mucho la pena. ¿Qué más tenemos? Pues... Tenemos ahora... Me has traído un juego de waifu. Me has traído un juego de waifu.